Música ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos al video del Mizzateco Este día estoy en el Parque Libertad He venido a conocer por primera vez este parque Así que unas breves tomas ahí para que ustedes medio conozcan o recuerden de dicho lugar Así que sigan viendo el video ¿Qué tal amigos Mizzatecos? Pues he venido a conocer por primera vez el Parque Libertad Enfrente tenemos todas las tampas que sacan la mayoría de artistas Oh señores, normal una palomita andando y enfrente el monumento señores Miren Andamos con la familia, ya está Rosita tomando un par de videos Y pues esto es como un parque normal donde puedes venir y pues pasar un momento tranquilo, sentado, relajado, comiéndote algo En fin, hay protección, hay seguridad en todo el parque Y la situación se complica, ahí están los señores agentes Aquí hay una banca Ahí está Dios, Unión, Libertad Dice que la estructura data del 5 de noviembre de 1811 a 1911 Bueno, es como un parque normal Tienen los soldados al estilo Call of Duty Para el que no conoce al fondo está la iglesia del Rosario Bueno señores, para el que no sabe la información pues yo se las leo acá Dice el gobierno y el pueblo de El Salvador a los 150 años del primer grito de independencia centroamericana Homenaje al cabildo de insurgentes del 5 de noviembre de 1811 Primer alcalde Leandro Faga Oaga Segundo alcalde José María Villaseñor Y abajo están sus regidores El secretario José Manuel Rodríguez Y lleva mi apellido Rodríguez San Salvador 5 de noviembre de 1961 En honor a José Manuel José Arce Arce Y así podemos ver su estructura El man que vino a hacer esto Es un arte pero muy bonito señor Yo sé apreciar el arte y Magnífico Vean Una persona cargando un bulto En aquellos tiempos los pueblos Se manifestaban de esta manera Mira Rosita Como han tallado en la roca Es de admirar señores Son cosas que no las vemos muy a menudo Y acá se las muestro Interesante Señor León No me vaya a comer señor León En la estructura podemos ver Los años si han pasado por él Lisito todo Y ahí Acá encontramos otra información Verdad Y entonces Este monumento Tiene mucha historia Según la que he leído yo En internet Manuel José Arce Dada la situación En ese tiempo Y acá tenemos otra estructura Juan Manuel Rodríguez Y la estructura acá Miren De igual forma tenemos Otra estructura acá Una persona montando a caballo Una mamá con sus niños Personas En fin Dice El prócer José Matías Delgado Al pueblo de San Salvador Y acá la estructura que Ya le hace falta una mano No entiendo por qué Le hace falta una mano Se la habrán llevado O qué Pero Interesante Y allá están las muchachas Nada más apreciando El monumento Un 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 monumento